Este pasado martes 1 de junio de 2021, se han cumplido 15 años de la desaparición física de Rocío Jurado y pese a que Rocío Carrasco fue la gran ausente durante el homenaje que se realizó en Chipiona a su madre, el nombre de la esposa de Fidel Albiac resaltó este sábado en el sitio destinado al acto. ¿Pero a qué nos referimos exactamente con esto último? Bueno, gracias a una mujer que gritó yo soy Rocío Carrasco, de forma anónima y fue aplaudida por algunos asistentes a dicha ceremonia, la primogénita de Pedro Carrasco y la más grande se hizo presente de alguna forma y fue evidente que esto causó molestias al clan jurado. Tal y como podemos observar en el vídeo superior, el peculiar momento parecía haberse dado de manera espontánea mientras los familiares de la ex colaboradora de Lazos de Sangre estaban recordando con amor y en silencio a la insuperable. No obstante, la situación se tornó un poco tensa para algunos miembros de la familia y surgió la polémica. El tío de Rocío, José Antonio Rodríguez quedó grabado al momento de decidirse a echar a la femenina que mencionó a la ex esposa de Antonio David Flores minutos antes. Es usted una sinvergüenza, así que váyase de aquí. De inmediato, es el marido de Gloria Moedano quien aparece en las controvertidas imágenes y le solicita a la mujer desconocida que se marchara del lugar. Por favor, no lo complique, insiste el cuñado de la fallecida Rocío Jurado. De esta manera, la persona anónima responde tajante al accionar de José Antonio Rodríguez quien quedó en evidencia por intentar apartarla del homenaje. Recordemos que él fue el que indicó a Socialité que no cree en la versión de su sobrina, «No me creo las lágrimas de Rocío, no queremos nada con ella», dijo respecto al documental biográfico. Finalmente, destacamos que el equipo de Sálvame mostró más imágenes de aquella reunión familiar en el pueblo natal de la cantante de Coplas y puntualmente, revelaron que el tío de Rocío Carrasco continuó dirigiéndose a esta desconocida de la siguiente manera. Si no le importa, se marcha para no estropear un acto al que nadie le ha invitado. Usted no es Rocío Carrasco, no meta la pata.